El coronavirus, sabemos, va a tardar en llegar, si bien ya hay avances en algunos países, pero lo que más complica es que ni siquiera está claro en el mundo cuál es el tratamiento. Bueno, justamente, algunos ya hablan de que hay al menos 5 o 6 vacunas que podrían dar una buena noticia en septiembre, pero el tratamiento es algo que es tal vez más urgente aún, y tenemos algo que puede parecerse a una buena noticia, Doc. Bueno, hoy, Cristina, tenemos la novedad que se está experimentando con una sustancia que es el Remdesivir, que es un antiviral que se usó para el ébola, y hay más de mil pacientes tratados en Estados Unidos y en Europa. Está aprobado por los institutos de salud de Estados Unidos, y tienen la esperanza, o digamos los reportes que llegan en las revistas científicas, de que funcione. De hecho, ha disminuido el tiempo de convalescencia, de enfermedad, acorta el periodo de tratamiento. No es, sin embargo, verdaderamente concluyente. Hay varias drogas parecidas, el Remdesivir, que es uno de los que se está usando, el Litonavir, el Ritonavir, hay varias sustancias, la hidroxicloroquina, que lo hemos hablado, la citromicina, la plasmaféresis, que es el suero de los pacientes, pero la duda potente en todo esto, Cristina, Rodi, Virginia, que están ahí, la duda potente, Cris, es en qué momento utilizarlos. Vos cuando ves los artículos, hay estudios no concluyentes, porque unos dicen, bueno, lo usamos precozmente, y otros ya cuando el paciente está en terapia intensiva, porque todos tienen efectos adversos. Daniel... Lo que podemos entender es que lo que está comprobado es que puede ser un buen paliativo, pero que todavía, en cuanto al suministro, no se sabe en qué momento de eficiencia exacto deberíamos actuar con este remedio, pero no es algo que te cura, sino un paliativo para acortarle el proceso de la enfermedad. En este caso del Rembesivir parece ser así, Cristina, pero hay varios protocolos de tratamiento. La verdad es que todavía esto dicho en criollo está un poquito verde. Cuando vos ves los protocolos de tratamiento de un paciente internado hoy, y esto lo vemos todos los días, generalmente se combinan distintas de estas drogas, incluso también el Oseltamivir, el Tamiflu que conocíamos del 2009, por complicaciones que pueda haber incluso con la influenza o gripe. Entonces vos ves que incluso la hidroxicloroquina la estamos usando. Hoy tenemos pacientes con hidroxicloroquina tratados. Sin embargo, por 11 fallecimientos de hidroxicloroquina se suspendió su investigación en Brasil. Entonces todavía es controversial. La realidad es que la medicina hoy está tomando todo lo que tiene a su alcance en los anaqueles de los hospitales. Y se están ensayando distintas combinaciones de sustancias en distintos periodos de infección. Porque los pacientes no se comportan siempre igual. Creo que vamos a tener que esperar un poquito más. Y hoy hay que seguir las recomendaciones de mantener el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavarse las manos con agua y jabón. Hoy resulta ser central. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Eso grandote. No, por nada. Vamos a otro, Dani, al señor del tiempo que... Que me callé la boca.